No sé a dónde voy, nadie sabe nada Creo que estoy en su empacón Y aún sigue bailando, que yo te sigo Perreando en la arena, sigue bailando Sé que no importa que se vaya el primer beso Si aún nos queda una vida Y aunque tú no me lo pidas Tus besos no se me olvidan Esa noche que lo hicimos en Miami No te pido nada más Esta noche Sé que no lo olvidas Ya no todos ven, sigue bailando Vamos a amarte Wir sprechen eine Sprache ¿Cuál es tu nombre? Dímelo Que pa' conocerte vine, te vi tan sola Porque yo nunca supe vivir sin tus besos No sé qué hacer sin tus besos No sé qué hacer sin tus besos Contigo me guardo Yo sé que tú eres salvaje Quiero ver qué pasa cuando tú me besas Princesa, princesa Si con un beso me vuelan las calles Empezamos lento y vamos 21 Pongan la de Yankee también la de Ozuna Y con la Izzy Can-Can-Can suavecito trató Me gustan todas tus poses Y yo, ya, 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 Ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi Versace Lo que pasó, pasó, pasó Yo por ti pasé tanto tiempo Mucho de la cacheta, maquilla bonita Siempre me amas, yo le voy lo que necesitas Mami yo me siento preso de tus besos Cuando no te tengo todo el día te pienso Mami yo me siento preso Ella se revela Ella se revela Ella no yo la dejo Ella se revela Ella no sabe que es que la dejo Se que le muerde mi éxito Ver que cobro como médico, oye Moviendo la cura que buscan los zombis Esto te estoy pa' ya latimarla Dice que yo soy igual que todo Sigue subiendo la venta La gente nunca es lo que aparenta La virgen me cuida, la calle me respeta Que quieres que haga, que la siga riendo Llorando la paga, te he visto sufriendo Ya no siento nada Ya soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Tu corazón tal vez se equivocó ¿Qué andas perdida? En la cama somos rivales Todas las veces son de novela Ella en mi territorio invade Corre y corre la pasión Juega con el corazón Dicen que todo se puede pelear Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada En verdad tú naciste fuerte, loco Y qué locura ver cómo te pones cuando yo te veo Pero si me llamas, me llego volando Una Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás Porque hoy voy a vencer el pasado Hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando No hay horas más Yo estoy aquí No sufras tanto Te estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Calla tú Calla tú Súbele el volumen Que anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Con un posto intención Yo no sé lo que dicen por ahí Súbelo y baja como low right Yo me siento bien en un cheaty ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos sin nada Hoy quiero pelear Ya está en historia De eso se trata Tu movie es falso Por ende, barata Yo soy el mismo Solo que con más plata Ustedes son buenos Pero el ego los mata ¿Cómo logramos? Que cuando haya un beso Solo sea uno de esos Que no te hacen daño Que di una brasa Otra noche sin hablar A mí me va a matar Si no bailo contigo Porque contigo Quiero todo, nada Y qué conmigo Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago mal, pero qué bueno Me imaginaba tú y yo En París Con la foto de Rico y yo Miami No tiene odio en la miel Yo no quiero un bobo Un bobo Es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar Esta noche por video Presiente que te voy a llamar Los memos y el bella Me llamó a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la bella Yo te mando a location A Twitch en el y de collection Show me only one Y tú eres una única Show me only one Show me only No tiene sentido Que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco A ti, que licito Y una aventura pro Romeo El toro que llegó Que se vaya pa'l rodeo Eso de tirar la ropa Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí Vas a quedarte Sin pretextos para oír Vas a quedarte Más otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que esta rosa Tu tatura sin hila al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón No me puedo hacer para que entiendas Que me deslumes Que eres perfecta Que no hay ninguna Y ahora quiero que vuelvas Como un niño en los fitness Desde que te sigo No hacen gracia los chistes Como decirle que no Que ya no quiero seguir Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mí Ya no lloro por nadie Cuando la luz Que tú también vas a esperar En la ventana Sin disimular las ganas Si tú quieres Bye, bye, báilame Y si no quieres irte Quédate Un, dos, tres Avanza Left, right Left, avanza One, two, step Avanza Quedando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas en una máquina Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Ay, aún no puedo perdonarte Ya que es obreo no me da Por eso te estoy llamando Pabí, yo te necesito Si te alejo tú yo no recito Pero pa' Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y miraste pero se fue al barco Y te soltó las botes con todo y el marco Desde que lo hice Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Que hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Yo sé que no debo Pensar en ti, bebé Para cuando Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Quiero decir Acti en la gigueto En la gigueto Acti en gigueto En la gigueto El es el culanito Que me tiene loca en mí Bailando apretadito Quiere un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram-pam-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam-pam-pam Suena una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Soy aquella niña de la cuerda La que no te gustaba, ¿me recuerdas? A la que estoy buena, paso y dices Me compro unos panty, no tengo pa' que mujer Y un perfume, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Regalando otra noche, quiero verte Que hay que aclarar pa' que Sin condición me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti ¡Suscríbete al canal!